Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Santo, santo es el Señor, Rey de gloria por siempre, nuestro Salvador. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Santo es el Señor, Rey de gloria por siempre, nuestro Salvador. Santo, santo es el Señor, Rey de gloria por siempre, nuestro Salvador. Santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo es el Señor, Rey de gloria por siempre, nuestro Salvador. Te necesito, Señor, Rey de gloria por siempre, nuestro Salvador. Santo, santo es el Señor, Rey de gloria por siempre, nuestro Salvador. Amén. Amén.